El mundo antiguo era el sol, la madre tierra, las aguas que fluyen y la lluvia. Con eso estaba resuelta su vida de aquí los antipastantes. Tunupa, el hombre pájaro dios, había llegado desde el Tiwanaku trayendo llamos y quinoa. La Pachamama sonreía. Toda persona tenía que resolver sus problemas económicos. ¿Cómo? Muy ligado con su madre tierra, con la tierra. Sembrar, producir. Lo primero es que lo inculcaban de tener sus cosas. El hombre, si es hombre, tener bastante soga, casa, ropa. Igual la mujer también. La mujer también tenía que ser tejedora. Sin comprar, sin necesidad de comprar, sino que se la hacían ellas las frazadas, los pantalones, los axos. O sea que su mundo estaba resuelto. Sin plata, pero comiendo, viviendo, teniendo sus techos, estaba tranquilo. Se castigaba el robo drásticamente, el mentiroso drásticamente. Después el flujo también. Entonces esa era una forma de poder vivir en una vida armónica, en una vida más trabajadora, más empeñoso de todo el mundo. Entonces los niños de chiquitita aprendían eso, formaban. Ya, ya grande, cuando ya es joven, lolo, ya. Entonces ya tenían ya construyendo su casita. Porque había que traer la mujer. Entonces, en ese tiempo, trabajamos así con un sistema de AINE. Y eso, ese sistema, funcionaba antes que llegaran los conquistadores. Y con sus técnicas de tejidos, con todas sus técnicas de producción agrícola, con sus técnicas de hacer sus casas. Sobre todo manteniendo su lengua. Y esos recuerdos no tengo latentes. Y yo creo que así, así tiene que haber sido antes que llegaran los españoles. Y yo creo que así, así tiene que haber sido antes que llegaran los españoles. Y yo creo que así, así tiene que haber sido antes que llegaran los españoles. Yuyuncane, marca de Cariquima. Dos mil años después. Los aymaras durante 300 años fueron sometidos a un régimen colonial y segregados, pero por muchas razones. No solamente por ser indígenas, sino que el solo hecho de vivir en un territorio que no era querido por los españoles, ya eso le molestaba a los españoles. Son 300 años en donde llega un modelo español que no solamente les dice lo siguiente. Ustedes se van a dejar de vivir, uno en una estancia, otro por allá. Se van a concentrar todos en estos pueblos que los fundamos los españoles a ojos de españoles. Y le plantamos una iglesia al medio porque es la señal inequívoca. Los vamos a evangelizar. El aymara cristiano es bueno. El aymara gentil, no cristianizado, es malo y es mejor muerto, como tantos estudiosos que han planteado este tema. Aparte de eso, cuando se descubre Potosí, ningún indígena en el norte de Chile quedó exento o libre de participar en esa sangría que fue Potosí, en donde los indígenas tenían que ir obligados. Y yo realmente no quisiera haber sido cacique en esa época, cuando llegaba la autoría española y decía Usted cacique, ¿cuáles son los 30 aymaras que yo voy a llevar para tal mina, para tal camino? ¿No es cierto? La imposición del cristianismo, que eso costó vidas, lágrimas, sangre, fue horrible, ¿no? Fue horrible. Cuando vinieron al catolicismo, nos enseñaron a ver que a una cruz que había que adorar, y si no lo hacían, era el castigo, que le echaban aceite, le quemaban fuego porque no adoraban a la cruz. Por la misma persecución de los doctrineros, que sabemos bien que mi abuelo Esteban Moscoso contaba, que se acerca a la independencia, y dice que había que recibir 50 azotes, y si aún sigue rebelde esa persona, 100 azotes. Y si se persiste, lo llevaban a la Inquisición, a donde castigaban en Lima, lo descuartizaban. Entonces, por esa misma razón, huyeron mucha gente para estas serranías del altiplano. Aquí estaban tranquilos, porque los españoles no se establecieron aquí, solamente los nativos. Por la independencia de nuestros países, cuando surge el nuevo modelo político, que por fin nuestros indígenas chilenos van a tener un rol, pero cuando las burguesías comienzan a manejar nuestros países, el indígena fue tan maltratado como el tiempo de los españoles, y ahí vienen los 200 años posteriormente. Fue muy grande, muy fuerte el ataque moral, en esos tiempos. Y eso fue, la educación sobre todo, eso fue el ataque más grande que cambió al mundo de Lima. Hay ejemplos, los niños se les castigaban, o bien se les barraba las manos, cuando no lograban cumplir con las expectativas del profesor que venía a enseñar el español. Y los castigos eran fuertes, eran castigos físicos. O la parte moral, la denigración social. Ya no se era persona si no se hablaba español, no se era gente. Y para la Aymara ser gente es importante. Puedes caminar por la sociedad libremente cuando has cumplido todas tus etapas. Y si se terminaba una lengua y tú hasta nueva sociedad no podrías ser gente, no eras nadie. Cuando llegó el Estado chileno era lisa y llanamente exterminar una lengua. Y al exterminar una lengua es matar un pueblo. Pero aunque lo cortaba la lengua, porque mi papá fue al regimiento, dice cuando él iba al regimiento, allá la agarraron a patadas y es que hablaba Aymara. No tenían que hablar Aymara. Entonces, todo eso, a pesar de todo eso, el Aymara siguió sobreviviendo con su costumbre, con su lengua, a pesar de 500 años que pasó. Entonces, eso es el Aymara. Debemos ser orgullosos del Aymara porque somos una nación, nos habían dicho fuerte, a pesar de tantas cosas que nos hayan hecho, hemos seguido sobreviviendo con nuestra costumbre. En Chuyunkane, entre sus cerros dioses, Guanapa y Siyahuaya, Gertrudis Moscoso cuida sus llamos como le enseñó Tunupa hace 2.000 años. Pasa para acá, papá. Que se hunde esto. No, pero para acá, pues para acá. Por eso se hunde esta cosa cuando me falló. No, si está hundo es. ¿Cómo metes así con zapatillas? Te va a helar el pie, po. Qué importa. Mira. ¿Cuándo era? ¿Es para allá o no se le es para allá? ¿Es para allá? ¿Es para allá? ¿Es para allá? ¿Es para allá? Por ahí, por ahí. ¿Anda el pasillo? ¿Ah? En esa piedita. Salta. Ah, sí. Acá es. Y volteen por agua. Ahí está. Yo le dijo y a veces me va a seguir la filita va a ver, entonces yo le gritaba ¡Va, vay! ¡Esperaré! Así hay que decir, entonces me miran para atrás, están parados, entonces uno avanza ya, y otra adelantando, otra hay que gritarlo, y para también, ahí lo alcanzamos. Entonces a veces le digo yo, lo vendo, ahí me agarro un par de pesitos, me compro mercaderías, entonces le digo, y usted es mi mamita, usted es mi banco, entonces así le hablo yo. Nosotros vivimos con ese nomás acá, con el ganado, con este trabajo, no hay otro. Antes no habían, no habían hacer ropas, por eso nosotros la llevábamos de la lana de alpaca, lana de llamo, ahí hacíamos nosotros, para nosotros, para ponerse, para vestirse, pero el resto de ropa no habían antes, ni una clase de ropa, ni camisa. Entonces gente, los hombres tejían de valleta, y lavaban de llamas, de cordero, de alpaca, lo tejían en pino. Entonces, mi papá mismo, hilo, teje, después él mismo se hace su palitón, su pantalón, todo. Hasta camisa, con helita, puro mano hay que coser, no había ni máquina. Así yo, desde eso yo nací, en esos tiempos no había nada. Ahora de todo hay. Eugenio Chayapa. Abuelo sabio de Chuyuncane, y esposo de Gertrudis, sabe construir las casas olvidadas del tiempo de Tunupa. Y en esos tiempos no habían hecho, como en la frontera, pero no es así. Veinte años parece, bueno, los huesos son. ¿Arija? Un cajañacho más encima, bueno. Eso cuero de sarija, ¿no? Eso cuero de sarija, cabrón. Sí, ¿no? Sí, ¿no? No, 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 no. No, 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 no. Eso con todo suerte, no, no, no. Te tienes que encontrar una tara y hasta hoy, si fuera, me meto. ¿Para el techo? ¿Pero y cómo la van a sacar? ¿Y cómo la vamos a sacar? La vamos a cortar en 4 ¡Ah! Que sabe Que sabe Cáxel 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 Vuelo, vuelo ¡Eso! Lo suelte del lado ... ¡No lo suelte! Vara, vara, vara Vaya Ah, que está bonito ¡Vamos! ¡Listo! ¡Miren! ¡Esa está mejor! La Iglesia de Jesucristo La Iglesia de Jesucristo Uno que nunca haya viajado sabe que la licencia mayor hay que ir a pedirle a Copacabana Por lo menos lo que yo siempre escuché Eso tenía que haber sido más antes Mucho más antes Sí, más antes Hasta mi suero hablaba que le tocó ir a Yunguyo creo Después ya no hubo más esos viajes que hacer Especialmente Copacabana que se hablaba siempre Copacabana Míralo, había que ir de aquí de Cariquima hasta Copacabana Seguramente hacer algún ritual especial Como será, la cosa que iban los nuestros abuelos Hace 40 años que no van El achachimalcu Eugenio Chayapa Junto a los sicuri de Cariquima Invocan permiso para viajar a Copacabana en Bolivia A pedir la licencia mayor Como hacían los abuelos La licencia mayor La licencia mayor No, no es un gran drama Sin embargo, la licencia mayor La licencia mayor Especialmente hace 35 años Justo, a tres horas Y Country Ob la licencia mayor Los bizesinos Otra Ob la licencia mayor ¡Gracias! 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 Yo lo conocí así de que los psicudas no entrarían al monsieur Unos dicen que los curitas no querían a Sikura sino que la banda solamente, porque la banda toca, cuánto se llama, eso es alabanza que requiere el curita pero Sikura no lo toca. Después otros dicen no, como Sikura es algo originario, los Sikura no se tocó nunca a los santos que trajeron los españoles sino a nuestras manifestaciones culturales se tocaba, otras ceremonias, no sé, en la fiesta del pueblo, pero no quisieron nunca inclinarse el Sikura en sí mismo a los santos, por eso quisieron siempre quedarse afuera, parece que eso fuera más aceptable. El Sikuri de Karikima, viniendo de los tiempos profundos de Tunupa, vuelve a recorrer el santuario del hombre pez del lago Titicata. ¡Gracias! 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 Padres son. Y también Gran Titicaca, Madre Lago, dame permiso, tú que proteges a este mundo, tú que haces crecer las semillas, que crías las aves, los pajarillos y los gusanos, a toda la gente del mundo, en este día estamos delante de ti, con todo nuestro corazón y con todo nuestro cariño, que así sea. Desde el Tahuantinsuyo, Pachamama del Tahuantinsuyo, muchos nombres y lugares también hay, desde Huayyani, Chulloncani, desde el pueblo de Colchani. Necesitamos la lluvia, para que nuestros cerros no estén amarillos, los animales están enflaqueciendo, los pajarillos también y otros animalitos también. Queremos que nos ayudes a ambas aguas, para que de este gran mar venga a nuestro lugar, junto a este sapito que tiene el oro y la plata, para que nos lleve la riqueza, para que haya abundancia para nuestros hijos. Que así sea. Que así sea. Que así sea. Tú eres mi hermana, Lago. Con tu permiso. Tú te vas a llevar esta agua, gran padre. Vas a perdonarme. Gracias hijo, me voy a llevar a esta hija. Sí, tú vas a llevarte esta agua. Eso se hacía cuando no llovía. Cuando no llovía entonces dos años, ya era un preocupante total. Entonces, en Karikima se concentraba todo, toda la comunidad. Se comisionaba una persona para que se fuera a buscar el agua que es más cerca que ir a Titicaca, a Pizagua. Directamente por Chiapas, directo a Pizagua. Entonces, ¿cómo partías de Karikima? Yo le preguntaba, ¿cómo partías? Ahí se hacía una reunión, se hacía un pequeño ritual. Se pescaba, o sea que tomaba la bandera blanca, se cargaba su fiambrito todo, se colocaba su bandera blanca y partía de a pie. Todo mirando y tocando su flauta, su pinquillo. Pinquillo. Y así. Loop. Pipiquita y pueda saltar. Quince. Pienpo countries. Apeca y gourmandas. Quince. Pienpo Arkansas. Maión. Y una de las áreas figuras del acogimiento. Música. Dispりitiendo ¡Gracias! 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 Se calcula una semana que yo creo que se debe por todo. Todo concentrado en Karijima esperando. Cuando ya se asomó del camino, ya está todo contento, ahí ya está corriendo el agüita. Entonces ya todo, todo, todo se concentraba. Ya no había esa división de una creencia, de otros religiosos, que no, no, no. Todo en la creencia animal. No había. No, no, no. Entonces eso lo realizaba en el Cerro Gilamana que está frente al pueblo de Cariquima. Eugenio y Gertrudis, su familia, y Sicuris de Cariquima, suben a un antiguo altar de piedra. Juntarán las aguas de la madre Mar y de su hija Titicaca, entre sus cerros protectores, la Guanapa y el Silla Guaya. Aquí se encuentran las aguas de la madre Titicaca, el gran mar y el lago, para que nos llegue la lluvia. Ahora con la neblina del gran mar, encuéntrate. Gran mar y mar pequeño Titicaca, estas dos aguas, úntense, como una madre y su hija. Puedan unirse para reverdecer todo este campo. Queremos invocar tu espíritu para que puedas reverdecer este campo. Para que estas olas que se están secando puedan reverdecer. La espuma, la espuma, la impula, la sangre, la sangre, la sangre, el color, la sangre y la sangre. Donde se están secando, nos vengan sin embargo. ¿En serio? ¿En serio? Sí. ¿En serio? Acá, me proteże. En serio. La espuma, la espuma. ¡Cándalene de la espuma! Ahí está. Madre tierra, protectora, cerro protector, con todo su poder viven aquí. Por eso, estas olas y todo lo que crece y vive, se sirvan esta sangre. Les ruego, acéptenos para que puedan mandarnos lluvia. Tú nos iluminas y nos das la vida. Padre que estás en los cielos, Madre Virgen, Madre tierra, en este día te estamos pidiendo permiso. Que nos llenes los ríos de estos lugares. Prepara el curso para que lleguen las aguas. Madre Titicaca, Madre Mar, te hemos traído agua. Que sea para nuestro bienestar. ¡A ver qué lleno! Se va a quedar así en un matau. ¡Qué no caerá! ¡Tú caerá! ¡Tú caerá! ¡Auquita! ¡Se va a caerá! ¡Tú caerá! No me toque a morir en el maíz. Talqui, talqui. Pidiendo lluvia, lo primero es que las nubes se acumulan en la cumbre de los cerros. Entonces, cuando se acumula el cerro, entonces de a poco como que ya empieza a nublarse de por aquí, de por allá, a taparse la tierra. Entonces, se invoca eso de calar los marcos, las callas, que tomen nubes y que preparen la lluvia. Por eso. Ellos sí sabían sobrevivir en esa parte, porque ellos se comunicaban con la naturaleza. Arapacha, Acapacha, Mancapacha, era uno. Entonces, como dice aquí el hermano, que eso era su fe. Ellos se integraban a la pacha, que la pacha es todo. Y entonces, éramos desarrollados. No éramos ignorantes. Sí, no había nada de lluvia. ¿Resultaba eso? Sí, soy testigo, dijo mi abuelo. No había nada, por viento. Llegó, todos, todos concentrados en el pueblo. Fuimos a Gilimane. El Tata que lo realizó el ritual. Y todo con su mandola, su flauta, todo ahí. Bueno, una vez realizado, salen algunas nuecitas por aquí, por allá. ¿Es cierto? Capaz de dudar uno. Sí, es cierto. Yo con mis propios ojos lo había visto. ¡Gracias! 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 Elena Mamani trabaja su quinoa, el precioso alimento de Tunupa, como él le enseñó a la comida. sus abuelos hace dos mil años. son Cáceres en las zonas. son Cáceres en el plan de Tunupa, de Católica. son Cáceres en la región. son Cáceres en la región. Los Cáceres en la región. son Cáceres en la región. reciban este presente, aparte en la adversidad de nuestros hijos, tu Madre Virgen que nos guardas aunque no te olvidas de nuestra existencia, en tu casa en un buen lugar nos permites dormir, sirvete este alimento, todos tus hijos, todas las madres y padres, queremos que vivas y siempre estés con nosotros. Allí hay bastante vizcachas, pero fíjense que no han venido a hacer perjuicio, siempre se los encomiendo, digo, espántalo, o si son animales tuyos, retíralo, bueno, son conversaciones que uno dialoga a lo que le viene y parece que con eso uno se hace contacto con la naturaleza. Por ejemplo, vienen crisis, vienen cosas y nosotros estamos a cerrar nuestra tierra, que nos va a dar, porque yo, por ejemplo, acá cuando no llueve no me va a dar, sí, pero me voy a ir a Chijo, voy a regar unas heras, voy a tener papa, voy a tener un poco de quinoa, mantención no me va a faltar. Entonces estamos muy apegados y eso nos da una mayor seguridad. Vamos a criar un par de corderitos ahí con sacrificio, los llevaremos al monte por ahí, después le damos un poquito de pasto de ahí hasta que pase un año. Sí, otro año malo, vamos a comprar pasto de Tarapacá y traímos, llevamos habas, papas, no sé, traímos pasto para, lo mantenemos. Siendo que no tenemos profesión, pero estamos regando nuestra tierra. En la Aymara tiene un sentido desde su nacimiento. El niño ve a la madre y que la mamá está haciendo, que lo que habla es diferente. Mis hijas les está costando, que ellos nacieron en cuna, en coche, el niño Aymara está en la espalda, está viendo, nunca pregunta el niño Aymara. Y los habla igual, ah, cómo habla la mamá, hacha, colo, genca, genca. Entonces el niño está palpando. Me da pena, pienso de que unas dos décadas más llegará el despertar. Pero ya tendrán que aprender por medio de la escuela. Por eso yo en mi arena le digo yo, se le está volando la paloma de oro de las manos. Vamos a quedar huecos, sin la lengua, vamos a quedar vacío. Entonces de aquí de 20 años más, pero yo ya no voy a estarle. Pero ahí ustedes van a estar buscando a la Aymara. Ojalá que lo rescate, porque ya no va a haber abuelita. Ya no van a ver a Aymara, dijitimos. Van a venir, profesor. Quizás una gringa va a venir. Y a eso le van a aprender a usted. En vez de decir blanco, va a decir ñaco. Y a eso va a tener que acatarse. Ñaco va a ser blanco. Pero en cambio la palabra correcta es janco. Y como no lo puede, ñaco está mejor. Muchas cosas lo han cambiado así. Chijo. Ahora en la palabra castellana es chijo. Jancobinto. No pues, jancobinto, más fácil. ¿No ves? Y así va a ir perdiéndose la iglesia. Va a tener otro acento. Mira estos animales. El modelo educativo en Chile destruyó la lengua y mala. El modelo educativo que tiene Chile, ¿cómo piensa frente a eso? Yo creo que sigue siendo el pariente pobre de poder transmitir verdaderamente una lengua. Especialmente si lo vemos en el tema de la lengua. Es casi igual como lo enseña en el inglés, el francés es un idioma alternativo. Pero no dándole la verdadera importancia que es una lengua materna, originaria. Entonces yo creo que mientras no se dé esa verdadera importancia como una currícula permanente y no de educación intercultural bilingüe, qué bonito. Que yo sé que hay muy buenas intenciones, que está todo el potencial. Y a veces lo triste, tío, es que a veces los mismos apoderados dicen, no, ¿para qué le va a enseñar a Aymara? Quiero que le enseñe inglés. Yo lo he escuchado. Duele. Duele a veces que un Aymara o un indígena, o a veces como decimos nosotros un indio de nuestra propia sangre, diga, no, ¿sabes qué no? ¿Para qué le está enseñando a Aymara si esas cosas es del pasado? Quiero que le enseñe inglés para que salga adelante, sea un hombre de futuro, una mujer, no sé, que maneje grandes ante un poder adquisitivo, económico. Pero yo digo, sí, puede, no, yo no estoy en contra del inglés ni del francés, ni del indígena internacional. Pero nosotros tenemos que ser capaces mucho más grandes de dominar una lengua materna, el Aymara. Una lengua nacional, el español, y una lengua internacional. ¿Por qué? ¿Por qué nuestros hijos no van a estar estudiando en Oxford, en una universidad inglesa, bien plantado ahí, con su idioma materno y con su idioma internacional? Porque ese es el idioma con el que hay que entenderse con el resto de los pueblos. Eugenio, el abuelo sabio, y Gertrudis, pastora, invitaron a toda su familia para agradecer la bendición de la lluvia y celebrar el ritual que festeja el mayor de sus tesoros. En este día, Madre Tierra, queremos agradecerte por la bendición del agua. Esta ofrenda es para tu agrado, para ti. Hoy vamos a rogar. Te voy a rogar más bendiciones. Que tengas misericordia de nosotros. Padrecito, Padre Sol, una ofrenda para siempre, para siempre te daremos. Gracias porque tú nos consuelas, tú nos das. Gracias, Padre bendito. Que la tierra esté sujeta y segura. Y a los hijos hombres y a los débiles, dales fuerza. Tú eres, tú eres nuestro Señor, nuestro patrón. De todas partes, fortalecenos. Para que nos reúnas de todas partes y que hagas que nos mantengamos erguidos. Eso es bueno, no? Eso es bueno. No. No. Eso canto también, mi mamá, mi abuelita me enseñaba eso, mi abuelita, mi abuelita, me enseñaba esos cantos, así hay que cantarse, así, con eso alegra los animalitos, tienen que hacer esos aritos, sus lanitas y ponerse las espalditas, todo me enseñaba mi abuelita, entonces, y en eso yo he criado de chiquitita, por eso me adoro mucho mañana. ¿Por qué no te... No. Una patala, una patala. No hay coche, este. ¡Une, une, une! ¡Une, une! ¡Une, une! Entonces, nosotros vamos a terminar y ustedes se hacen cargo. Esto, esto no va a estar ahí, no va... va a crecer, va a crecer más y más y más, va a crecer. Y aparte de eso, esta casita es el inicio, el proceso de poder tener visitas todos los meses, ¿ya? Y hay que hacer más igual para recibir visitas, y cada visita es renumerado, ¿síste? Eso hay que pensar, en vez de estar dando la hora que no tengo pega, estoy buscando pega, no, hay que pensar en lo propio. Aquí no te van a acordar el agua, no te van a acordar el lugar que tú te instales, es todo nuestro, de nosotros. Tenemos territorio inmenso, agua, tierra, recursos naturales, todo eso tenemos. Entonces, hay que pensar eso, desarrollar, mejorar. Nosotros vamos a terminar esta actividad. Mañana, entrepasado, vamos a terminar esta actividad. Son actividades que estoy llevando de una base hacia un futuro, que ustedes van a tomar la rienda al futuro. Yo me voy a morir. Un día me recuerdo de que mi hijita estuvo ahí del bolo. Pero es doloroso, sí. Pero eso va a pasar. Pero nunca se hace eso. Yo me voy a perder, yo me voy a morir. Pero usted va a seguir viviendo. Pero háganlo positivo. Háganlo mejor. Más que yo. Háganlo mucho mejor que yo. Más mejor que tiene que hacer usted. Ahora, recorre la mente. ¿Qué hizo mi abuelito? Pregúntense. ¿Habrá hecho algo? ¿O no habrá hecho nada? No, hijo. Yo hice muchas cosas. Mucho. Mucho. Entonces, todas esas cosas, hijo, ustedes tienen que valorar y continuar mejorando. ¿Ya? Ahora, de todas estas conversaciones, yo estoy conversando a nivel académico, ¿eh? Vamos a hacer este pequeño regalito. Vamos a hacer este pequeño regalito. Vamos a hacer este pequeño regalito. ¡Gracias!